...malillo y como bien comentaban aquí a un costado también del Tefamal, que tuvimos la oportunidad de estar hace poquito aquí con Juan también. Y pues la verdad es que me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes, saludarlos, estar en presencia de mis compañeros también, en compañía, perdón, de mis compañeros de ayuntamiento, de los que me acompañan, de las regidoras de Inés, de Tete, de Rocío, y de nuestra síndico de Isabel, igual parte del gabinete, Paola, que es nuestra secretaria, Rigo, que es el director de obra, Níger, que es el director de servicios públicos, y Paco, que es el coordinador de supervisores. Al Inge Miguel, hombre, Inge, perdone, está en regidor, es que acá dejaron a las niñas, miren, ahí están los niños, se fijaron. No, no es cierto, Inge. Y pues bueno, gracias, gracias por la bienvenida que nos dan todos ustedes, gracias, Berta, por las palabras de bienvenida, agradecerles a todos ustedes, Eduardo, a José Luis, autoridades aquí de la comunidad del Comalillo, agradecerles también las palabras de José, muchas gracias por tus palabras, por tu mensaje, de Juan, que es aquí de la comunidad vecina, que yo pienso que es lo mismo, ¿no? Pues al final de cuentas estamos juntos. Y pues agradecerles a cada uno de ustedes, a David, a Caín, a Juan y a Daniela, que nos hacen el favor de acompañarnos, y bueno, también a Eduardo y al comisario Ejidal aquí del Comalillo. Y pues bueno, ¿qué es lo que les queremos decir? Yo me quedo con algo que dijo ahorita José, que dijo que las batallas con paciencia se ganan. Y la verdad es que sí, al final de cuentas, yo lo tengo que reconocer, y se los dije a todos cuando arrancamos la calle, que afortunadamente el trabajo se hace con los esfuerzos de las autoridades municipales y la coordinación que se tenga con las comunidades. Y en este caso yo quiero agradecerle mucho a Berta el que haya tenido la paciencia para poder gestionar la obra. Sé que ya venían de varios años atrás, antes de que nosotros llegáramos haciendo la gestión, para que se llevara a cabo la construcción o la pavimentación de esta calle Guadalupe-Victoria. Pero la verdad, algo que sí le tengo que reconocer, es que yo creo que la teníamos cada ocho días ahí en presidencia, hasta le íbamos a dar ahí puesto y todo, porque yo creo que para que alcance a venir, y ahorita decía son muchos años, y yo le comentaba ahorita ahí en corto, y muchos pares de zapatos probablemente, ¿por qué? Porque realmente fue muchas ocasiones a que pudiéramos, ahora sí que concretar el proyecto. Y yo le dije una cosa, y se las vuelvo a repetir a ustedes. La voluntad de este gobierno municipal que a mí me toca presidir, se los digo así con toda la claridad, siempre será el poder apoyar a las comunidades. La limitante más grande que tenemos, pues son los recursos, porque desafortunadamente no tenemos todos los recursos que quisiéramos para poder apoyar a todas las comunidades. Y cuando en una de las pláticas que estábamos con Berta le dije, mira, lo que podamos hacer es aventarnos la primera etapa, con la finalidad de que la empecemos. Es más fácil, ahora sí que seguirle en una segunda etapa, que en su momento iniciar una primera. Y afortunadamente nos pusimos de acuerdo, y el día de hoy es una realidad esta pavimentación de esta calle. Ustedes no saben, pero hace, ¿cuánto estuvimos aquí Juan? Ahí en tu casa, ¿quince días? Como quince días. Yo vine aquí a la calle y llegué ahí a la tienda, a lo mejor uno de los que estaban ahí se acordará. Llegué ahí rápido nada más a ver cómo iba el tema de la obra, incluso ahí saludé a algunas personas. Pero la verdad es que a mí creo que es una obra de muy buena calidad, que se hace con los recursos de todos, que se hace con mucha voluntad, pero sobre todo con la coordinación del gobierno municipal, con esta comunidad del Comalillo. ¿Qué les encargamos? Que simple y sencillamente la cuiden. Es una obra que costó más que dinero, costó mucho trabajo el poderla realizar. Costó mucho esfuerzo, pero también mucha gestión de sus autoridades, y que el día de hoy sea una realidad, es el resultado de todo eso. Por eso, los invitamos a que la cuiden, a que sigamos trabajando. Ahorita comentaba Berta, queremos más y queremos que se siga, bueno, pues vámonos poniendo de acuerdo. Aquí está la prueba de que coordinándonos, comunicándonos y trabajando todos juntos, simple y sencillamente se pueden lograr las cosas. Porque cuando hay voluntad, simple y sencillamente no hay cosa que nos detenga, aunque nos vayamos de poco a poco. Y por último, quiero agradecerle mucho a nuestro gobernador, a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, así como a nuestra Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Lidia Denise García Muñoz Ledo, por toda la voluntad que tuvieron, con la finalidad de poder concurrir los recursos municipales y los estatales, y que de esa manera pudiéramos hacer más acciones y obras en beneficio de la gente de Pénkamo. Y se los comento también, porque también se los dije cuando venimos al arranque, que hubo unos recursos extraordinarios que llegaron a Pénkamo, por parte del Gobierno del Estado, nos pusimos de acuerdo en un convenio de obra por obra, y de esa manera también es por como salió adelante esta calle en el Comalillo. Pues no me queda más que agradecerles mucho, decirles que en el Gobierno Municipal estamos para echarle ganas, que estamos comprometidos para poder sacar adelante y mejorar la calidad de vida de las familias de nuestro municipio, de las familias del Comalillo, del Tepamal y de Pénkamo en general. No me queda más que agradecerles, decirles que vamos a seguir echándole ganas para salir adelante, y que realmente todas las acciones que llevemos a cabo, como es esta pavimentación de calle, sea en beneficio de las familias del Comalillo, del Tepamal, pero yo como siempre lo digo, de lo que más queremos que son nuestros hijos, que son nuestras niñas, que son nuestros niños, porque para ellos trabajamos todos los días. Pues muchas gracias de nueva cuenta, que tengan una excelente tarde y que Dios los bendiga a todos ustedes. Y arriba el Comalillo.